¿Quién robó el pastel de cumpleaños? ¡Ah! ¿Por qué no abre? ¡Es una cerradura de huella dactilar! ¡Usa tu huella dactilar! ¡Ups! ¡Se me olvidó! ¡Vamos! ¿Por qué andan a escondidas? ¡Por suerte el sheriff labrador no se dio cuenta de nosotros! ¡Sí! ¡Se sorprenderá cuando vea el pastel de cumpleaños que ordenamos para él! ¡Oh! ¡La pastelería! ¿Ese dinosaurio no se ve un poco raro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy aquí por el pastel! ¡Lo hice con las diez frutas más deliciosas! ¡Al sheriff labrador le encantará! ¡Wow! ¡Miren! ¿No es hermoso? ¡La vitrina está vacía! ¡De ninguna manera! ¡Lo puse aquí yo mismo! ¿Dónde está el pastel? ¡Y todos los otros pasteles! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Señor León! ¡Estaba merodeando cerca de la vitrina! ¡No fui yo! ¡No puedo comer pasteles por mis dientes! ¡Solo estaba mirando! Si no fuiste tú, ¿entonces quién? ¡No! ¡No fui yo! ¡Ha sido tú! ¡Que no! ¡Dejen de discutir! ¡Shakes la ratón! Señor, ¿qué lo trae por aquí? Estaban actuando raros, así que los seguí ¡Miren esto! ¿Semillas de sésamo? ¡Mira aquí! ¿Huellas dactilares? ¡Sí! Todo el mundo tiene huellas dactilares en sus dedos y cada una de ellas es única Podemos averiguar quién se llevó los pasteles comparando las huellas dactilares El señor siempre llevaba guantes, así que no dejó ninguna ¡Oh! ¡Entonces deben pertenecer al ladrón! ¡Déjame recogerlas! ¡Huellas dactilares recogidas! ¡Por favor, ayúdenme a comparar! ¡Yo iré primero! Coincidencia no encontrada Así que realmente no fue el señor León ¡Les dije que no fui yo! ¡Yo ahora lo recuerdo! ¡Él, ella y él! ¡Estuvieron cerca de la vitrina también! ¡Yo no fui! ¡Yo iré ahora! Coincidencia no encontrada ¡Ven! ¡Yo no fui! ¡Mi turno! Coincidencia no encontrada Coincidencia no encontrada Coincidencia no encontrada ¡Ninguna huella coincide! ¡Todos son inocentes! ¡Perdón por sospechar de todos ustedes! ¿Nos olvidamos de alguien? ¿A quién olvidamos? ¡El dinosaurio! ¡Esto está tan delicioso! ¡Si se lo llevo al jefe seguro le encantará! ¡Espera! ¡Policías! ¡A correr! ¡Oh no! ¡Tengo que quitarme los guantes! Las huellas coinciden ¡Tú eres el que robó los pasteles! ¡Oh no! ¡Detente! ¡Alto! ¡Deja de correr! ¡Ya! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Es un gato fantasma otra vez! ¡Atrapémoslo! ¡Aquí está su pastel! ¡Aquí está su pastel! ¡Lo conseguiré la próxima vez! ¡Adiós! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Vendrás con nosotros! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué pastel tan bonito! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Sheriff Lavador! ¡Gracias, chicos! Así que actuaron raro hoy porque me querían dar una sorpresa. ¡Colamos todos juntos! ¡Bien! Notas del Sheriff. Cosas a tener en cuenta. Niños, miren atentamente las yemas de sus dedos. Verán muchas líneas diminutas que se llaman huellas dactilares. Las huellas dactilares de cada persona son únicas. Incluso los gemelos las tienen diferentes. Las huellas dactilares se utilizan de muchas maneras, como para desbloquear teléfonos, iniciar sesión en tabletas y en las cerraduras inteligentes de las casas. La policía también las utiliza para encontrar y atrapar a los criminales. ¿Dónde más se utilizan las huellas dactilares? Presten atención en su vida diaria. ¡Bien! 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 ¡Bien!